Música ¿Cuáles son las expectativas que tienen con la Asociación Civil y con las redes sociales luego de que los candidatos a la presión firmado esta agenda por los niños, por los adolescentes? Creo que las expectativas nuestras que nos hemos unido en esta alianza es realmente no solo garantizar la firme de impacto que hoy se ha dado aquí es realmente mandar un mensaje claro y contundente a los siete aspirantes de la presidencia de la República de que la prioridad para la agenda del país debe estar centrada en las niñas y la adolescencia Yo creo que es importante que ellos capten que hay una urgencia para garantizar la sostenibilidad de Panamá de que tenemos que mejorar la inversión en nuestra niñez y que las acciones que deben tomar independientemente de cuál sea el resultado electoral deben ser claras, contundentes y medibles Hemos establecido el precedente para eso ¿Cuáles son las expectativas que tienen en que esta agenda, en estos comités realmente se cumplan? Pues, una garantía no la hay Yo creo que la garantía va a estar en la medida en que nosotros como sociedad nos mantengamos organizados y hagamos presión social en que exijamos que haya una rendición de cuentas y en la medida en que nosotros estemos pendientes y es un mensaje para toda la ciudadanía esto no es un proyecto de autoría a 32 organizaciones esto es un proyecto de la colectividad esto es un proyecto de la sociedad panamina y todos debemos estar pendientes del cumplimiento de esta agenda ¡Gracias! Gracias por ver el video.